Eso es una conducta absolutamente deleznable de Rusia respecto a Venezuela, protegiendo a un delincuente como el tal SAC y al delincuente maduro que es su empleador como testaferro de las grandes fortunas del narcotráfico que agencia este señor SAC. Yo no sé las oportunidades que se escogen para hacer estallar estos temas en las presiones internacionales y efectivamente ese loco lo tienen allá en, ¿cómo se llama? El colombiano este SAC nacionalizado por Maduro y puesto como funcionario del gobierno. ¿Qué es funcionario del gobierno, chicos? Este es un truán al servicio de las grandes finanzas oscuras de Maduro que lo tenían guardado en ramo verde en las presiones de Estados Unidos y le fue conveniente ahora sacarlo al sol. Bueno, sus razones tendrá, pero no, chicos, para venir a censurar ese hecho con una pantomima de diplomacia de altura de Rusia, que no es ni diplomacia ni de altura. Esa es una presión vulgar en la opinión mundial para defender a este truán. Yo no sé cuánto le dieron al embajador a esa para sacar ese comunicado. Ahí hay plata por medio. Porque no es cierto que eso sea algo serio. No es cierto que el episodio SAT tenga otra cosa que ese olor a excremento de la diplomacia madurista. Entonces, caramba, muy mal debe andar Rusia en sus percepciones sobre América Hispánica y particularmente sobre Venezuela para salir de Adalid, de defensora de SAT, etc. Por supuesto, esos son los hábitos tradicionales de las zancadillas diplomáticas de países, etc. Pero a mí me basta con saber que un tipo disminuido como el señor Alonso es el gran anfitrión de estas negociaciones en México y de que esa embajadora de pacotilla allí de Rusia sale a defender que SAT no puede ser objeto de una extradición a los Estados Unidos. Bien bueno está esa extradición. Van vaina estos carajos que quieren hacer de Venezuela esos apandillados de saqueo. Y bien bueno que está también la... Porque me extraña que no defiendan también al bicharraco este, al pollo carvajal, que lo agarraron. Por supuesto que son presiones americanas. Y por cierto, no de Biden. Deben ser el servicio de inteligencia americano que... Dijeron, mira, terminó lo de... ¿Cómo se llama? El pollo carvajal. Tiene dos años. Dos años guardado en su apartamento en Madrid. Entonces, agárralo otra vez. Entonces lo agarran otra vez. No vas a ver a policía española que tenía dos años de narcotraficante de primera línea allí. Y pues algunas teclas se movieron para sacar dos testigos estrellas de la... Digamos, de la siniestra figuración de Maduro en el escenario mundial. Eso coincide con que la torta que ha puesto Guaidó y Esamud permiten ser muy pesimistas respecto a Venezuela y a un fortalecimiento de Maduro. Bueno, Estados Unidos, aunque sea por las vías transversas de estas dos detenciones y dos peticiones de extradición, le ha recordado a Maduro. Maduro, Maduro no ha ganado todavía. Hay fuertes tendencias que te podemos espainar todavía. Hay fuertes asirescos. Bueno, recuerden ustedes que hay cuatro peticiones de extradición y de pagos del BOL. Creo que es el Departamento de Tesoro. 15 millones por Maduro, 10 millones por Diosdado, 10 millones de dólares por SAD y 10 millones por el pollo carval. Agarraron a dos. De esos cuatro hay dos agarrados. Faltan los otros dos. Vaya usted a hacer, pues sí, yo a veces, cuando la gente cree que esto en Venezuela va para no sé cuántos años. Eso no es así. Ese es un régimen sostenido, pero sobre alfileres. Es un régimen, digamos, que puede hacer agua a cualquier momento. Por la sencilla razón de que era un régimen socialista de repartición y terminó el reparto. Se robaron toda esa vaina. Acabaron con la moneda. Acabaron con la industria. Acabaron con los presupuestos. Acabaron con las leyes. Acabaron con la unidad del territorio. El territorio lo controlan. Son dos, trescientas, quinientas bandas y las megabandas. No había ejército. Había y ahora no hay porque son las pandillas de padrino y los asuntos de padrino. Fronteras no hay. Es un colador controlado por narcotraficantes y por toda clase de caciques armados. ¿Qué es lo que es Venezuela? Un país a la deriva completamente. Va a venir esa embajadora rusa a creer que puede dar lecciones de defensa de una soberanía en Venezuela que ya se perdió hace rato a mano de estos vagabundos del gobierno. Amigos venezolanos, no crean ustedes que la batalla está perdida. Por supuesto que ha venido estando perdida de la mano de los Guaidó, de los Capriles, de los Henry Ramos y de los Leopoldo López y de los Borges. Pero la lucha del pueblo venezolano humillado, reventado por la crisis de estos canallas que han provocado estos canallas en la sociedad venezolana. Esa lucha no ha terminado y encontraremos relevo para toda esa clase política y encontraremos relevo para toda esa cantidad de parásitos de la boliburguesía venezolana y de los bolichicos que son los usufructuarios y que los que pagan y son los que pagan a estos gestores políticos. Ya encontraremos lugar para un resurgimiento de la sociedad venezolana. Lamentablemente estamos en el peor momento en 100 años de nuestra república. Pero al propio tiempo, dícese que no hay mejor momento de mayor claridad, de próxima mayor claridad que cuando se da la mayor oscuridad en la madrugada. No sé, sigo siendo un optimista empedernido de que Venezuela va a cambiar de rumbo a partir de un concurso de circunstancias que hay que estallar. El problema es que la vaina que nos echan los norteamericanos al poner este gafo y en la Casa Blanca y haber quitado a Trump, que era nuestro aliado, dejó en manos de ese departamento de Estado controlado por el Story y por el Cabeza Blanca, aquel que quitó el Blanc, que lo quitó Trump y el Shannon, aquel que orquestaba los acuerdos con Maduro Diosdado. Lamentablemente estamos en el peor momento del departamento de Estado. Pero ya habrá oportunidades en que fuerzas como esas que están detrás de la captura y deportación de Sal y del propio Cuello Carvajal apuntan de que está viva la, ¿cómo se llama? La cuenta pendiente del madurismo con la sociedad, con el sistema político norteamericano, del cual en última instancia somos aliados contra esta mugre socialista de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!